La mesa técnica, la primera la realizamos en Aysén y lo que buscamos con esta mesa, además de lo que ya dijo nuestro Ceremi de Transporte, es que justamente la presencia del Estado se mejore en aquellos sectores donde ha estado ausente. Eso es lo que nos ha pedido nuestro presidente Gabriel Boric y es lo que justamente estamos haciendo acá en un trabajo intersectorial donde además las voces de las alcaldes y alcaldes es fundamental para comprender cuáles son las problemáticas de los territorios y en base a eso ir respondiendo desde las distintas instituciones y servicios que componen el Estado. Algo que conversábamos recién es que esta es una problemática de Estado, no es una problemática solo del servicio de transporte, sino que lo tenemos que responder de otra manera y también la forma en que nosotros tenemos que enfrentar la contingencia que se produce en época estival es aumentando la seguridad en las rutas y que de esta manera también vayamos potenciando la economía. Algo que nuestro presidente ha dejado muy claro es que nosotros tenemos que avanzar en tres ejes es seguridad ciudadana, seguridad social y seguridad económica y justamente como esta mesa nos permite abordar más de una arista y es por eso que también hoy día nos acompaña el Ceremi de Economía porque lo que necesitamos también es reactivar el turismo, reactivar la economía que son ejes esenciales de estas comunas y también lo han dicho así los alcaldes. Así que vamos a seguir trabajando hasta el mes de diciembre para poder tener verdad esta propuesta terminada y de esta manera enfrentar con mayor seguridad la época estival en la provincia de Palermo. Sí, bueno, estamos en esta segunda sesión de la mesa técnica bimodal que tuvo su primera sesión el 22 de octubre en Coyhaique. Por instrucción del ministro estamos realizando un trabajo biregional, interinstitucional, habiendo también ya conocido, teniendo muy claro cuál es el diagnóstico, cuáles han sido las problemáticas que se han desarrollado, no solo en la última temporada sino que por varios años hacia atrás. Estamos trabajando para generar un listado de propuestas, de acciones concretas que podamos desarrollar cada una de las instituciones en el corto plazo para anticiparnos a la contingencia que implica la temporada estival en la ruta de bimodal. Sí, yo quiero destacar justamente eso, la importancia que tiene para nosotros también el poder trabajar con la región de los lagos, mandatado obviamente por nuestro presidente Gabriel Boric, también por nuestro delegado presidencial en Aysén, de poder trabajar las dos regiones de forma coordinada, que es lo que estamos haciendo ya en esta segunda oportunidad. Eso para nosotros cobra una vital importancia porque entendemos que los problemas que comparte tanto la región que compartimos, la región de los lagos como la región de Aysén, son bastante similares y compartimos en específico esta ruta bimodal y la mejor manera de poder abordarla y poder enfrentar, como decía anteriormente también el Ceremi de Economía de los Lagos, es teniendo un plan de trabajo, enfrentar el verano de una mejor forma, por lo tanto esta mesa para nosotros es muy relevante y agradecemos mucho también el poder estar acá y el poder desde acá también tomar medidas concretas, hacernos cargo también de una problemática que se viene arrastrando hace mucho tiempo, nosotros como gobierno nos vamos a hacer cargo, nos vamos a seguir haciendo cargo de eso y esperamos poder contar con soluciones prontas, como decía Pablo, nuestro Ceremi de Transporte acá de los Lagos, vamos a pensar en medidas de corto plazo pero también vamos a pensar en medidas a largo plazo que tienen que ver más que nada también con un tema más bien estratégico.